El Camino, Selef Mix Amalaya pa' mi suerte, amalaya, amalaya mi destino caramba Amalaya pa' mi suerte, amalaya, amalaya mi destino caramba De tanto quererte ingrata, está sangrando mi alma De tanto quererte ingrata, está sangrando mi alma La música de los barrios señores Tanto como te quiero en la vida Que en tu amor yo cifre mi esperanza Tanto como te quiero en la vida Que en tu amor yo cifre mi esperanza Y me has lavado una espina Que me agobia y que me mata Y me has lavado una espina Que me agobia y que me mata La música de los barrios señores Tresoros Tropicales He buscado amores en otras Para ver si de ti me olvidaba Tresoros Membrantial Ungrado Tresoros 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 Tresoros